Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este maravilloso Resident Evil 2 Remake. Como siempre, antes de comenzar, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía y con ganas de continuar la historia de uno de los protagonistas, la señorita Claire Refill. Me está dando la risa, porque como estáis oyendo, estoy escuchando, estamos escuchando las pisadas de Mr. X, portazos, y la de Dios bendito, la que está montando el amigo, ya que en el capítulo pasado, al final, recordáis que habíamos tenido un encontronazo con él, justamente donde nos encontrábamos, en el pasillo donde estaba el helicóptero. Entonces, acabamos de él, y bueno, ahora toca ponerse un poco las pilas. Vamos a echar un vistazo al inventario, vamos bastante descargaditos, eso es cierto. Llevamos la pistola de 9 milímetros, llevamos la SL6-60, que no sé si dejármela, tío. Voy a dejármela, voy a dejarla de momento, la SL60. Voy a dejármela de momento, voy a guardar. Sí, tal cual. Voy a guardar, y esto voy a ponérmelo aquí. Y esto aquí. También voy a examinar, porque esto tiene pinta de que... O sea, es la pieza que vamos a ir a poner ahora. Exacto, un componente electrónico, que si no me equivoco estaba en el pasillo del tigre. Precioso. Vale, y llevamos por lo menos, por lo menos hacemos huequito. Era aquí. Gracias, adiós. La tarjeta. La tarjeta. Hay unas buenas botellas de vinate. Usamos, y nos sigue faltando una. Nos falta una, que no sé dónde estará, por cierto. Vale. Pues nada, amigos y amigas, toca ponerse un poco las pilitas. Como decía aquel, toca ponerse las pilitas y dirigirnos hacia esa parte. Ya hemos equipado esto. Sí, hemos equipado eso. Bueno, y a ver cómo se da. Podemos subir a la parte superior o bajar. ¡Ostras! Y está aquí, hermano. Adentro otra vez. Esta zona segura, aquí no puedo entrar. Ustedes sabéis que donde hay un cajón y una máquina para guardar, una máquina de escribir, son zonas seguras y no puede... Y no puede atacarnos. No puede entrar directamente. ¿Dónde está? ¿Arriba? Vale, ¿qué tenemos aquí? Sala de interrogaciones y sala de observación. Aquí vamos a poder utilizar la de corazón. Pues venga, utilízala. Corazón. ¡Hombre! Me acuerdo, vaya si me acuerdo de esta parte. Te estaba esperando, hija de perra. Te estaba esperando. Te estaba esperando. No te levantes. No, porque voy a tener que... Hombre, todos los que jugamos... Todos los que jugamos el Resident Evil 2 original... Hombre, hombre, hombre. Madre mía. Claro que sí. Vale, un poco de pólvora. Ah, mirad. Para otra... Seis izquierda. Dos derecha. Once izquierda. Para otra caja fuerte. Eh, 14 de agosto de 98. Sala de espera P2. Motivo de la canción. Se encontraron un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un oficial se enfrentó a él e intentó aparentar confusión para escapar. Pero fue arrestado. Se le ha comentado una nota. Observaciones. Ya le conoce todo el mundo. Pero suyo es... ¿Dónde? Sala de espera planta 2. Sala de espera planta 2. A ver, ya le conoce todo el mundo. Pero es Justin Hanson, de 39 años. Residente de la ciudad, soltero y un habitual de la cárcel. No era un mal tipo, pero... Solo es un memo cleptómano. No puedo creer que haya intentado hacer de las suyas justo a la comisaría. Hay un trozo de papel en una bolsa. Sí, eh... Sala de espera. Planta 2. Es que hay dos. Esta y es esta. Sala de espera planta 2. Vale. Fantástico. Ya tenemos el código de otra caja fuerte. ¿Algo más? Aquí ya no hay nada. Pues nada, nos vamos. Vale, no tenemos llave de aquí. Nada, salimos por aquí. Acaba de entrar el amigo. Vale. Esta es la que venimos. Es que, tío, con los leakers por ahí... Y esta caja... Vale, ¿y ahora dónde podemos ir, tío? ¿Dónde podemos ir? ¿Podemos ir a segunda? Nada. Nada, tenemos que ir a primera... Es que aquí hay... Puerta de corazón. Sala de registros. Vale. Sala de registros. Está muy bien. Vale. Vale. Pasando de aquí el colega, pero fuertemente. Y nada, amigos. Con el bueno de Mr. X... Pues es tener un poco de suerte. Aquí teníamos una rueda. Vamos a cogerla ahora. Ahí viene. Es el puto terror, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Te adoro, Claire! Vale. Pensemos ahora. ¿Podemos salir por la sala de espera? Tenemos que salir a la sala de espera. Bajar a primera. Meternos por aquí. Llegar a la sala de registros. Vale. Lo primero. Llegar a la sala principal. Eso es lo primero. Es decir, meternos por la primera. Es esta. Espera. Vamos a ser... A tope. No. Ah, vale. Perdón. Bien. Perfecto. Nada me he tirado mal. Un cargador. Cargador extendido de la JMB. Entonces puedo... Cargador, qué bueno, tío. Uh, 26 balas en el arma. Qué barbaridad, tío. Es una barbaridad. 26 balas en el arma, tío. Vale. Abajo, 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 abajo. Está muy cerca, eh. Vale. Vale, parece que se movió un poco. Vale. Vamos a guardar esto. Esto todavía no lo miramos. A ver. Vamos a mirar. La tapa de esta hermosa está adornada con joyas. Parece que hay algo adentro. Falta algo por poner ahí. Ah, claro. La joya. Creo que acaba de abrir ahora mismo arriba. Creo que acabo de abrir arriba, tío. Insignia stars. Ah, puede que sea para el silenciador que había en los niveles inferiores. Puede que sea, eh. ¿Recordáis que había como una caja de... Como una vitrina de cristal y había como un hueco que podía entrar esto, tío? No sé. Bueno, de momento vamos a guardarlo. Vamos a coger una de estas. Y ya está. Está arriba, tío. Me acaba de ver el hijo de perra. Sí. Me ha visto, tío. Vale. Likers. Está clarísimo. El problema que tienen los likers... Es el sonido. Ese es el problema. Es que nosotros no podemos entrar porque no tenemos la llave del trébol. No podemos entrar desde aquí. Buah, tú pasa, 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 pasa olímpicamente. Pasa olímpicamente. Y... Está ahí. Y ya está. Ya está ahí. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora está. ¡Hijas. ¡Más! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues hay algo más Buah, tío Esto y esta azul Lickers ¿Aquí el colega todavía sigue aquí? Vale Tenemos que subir a la siguiente planta Atravesar la zona Vale, esto vamos a guardarlo Esto vamos a guardarlo Esta ya acabamos con ella O sea que podemos guardarla Y esto ponemos ahí Vale Podemos llegar a la biblioteca Es que ahora me parece Mucho más Uf Me, me, me Está aquí Está aquí Es que está aquí Aquí Va por el pasillo Sí Buenísima, tío Uf, qué buena Vale Tenemos que ir por aquí Sin ningún tipo de agobio Bueno Dentro lo que cabe Ya sabéis lo que digo Joder El juego es una pasada, eh Te mete en el rollo Te mete en el rollo Pero completamente, eh Hasta aquí Aquí tampoco podemos hacer mucho más Porque ya sabéis Porque ya sabéis que no 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 ¿Y aquí qué tenemos? Ah, tenemos... Vale, que supongo que aquí estará Vale, toca puzzle, amigos Entonces ya sabéis lo que toca ¡Toca puzzle! Aquí estará la otra tecla 7 y 8 Vale, entonces sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ¡Kawai! Fantástico Con un papelito es un momento Bien Bien Muy rico Muy rico lino Vale, pues hay que salir de aquí Y hay que ir a la sala de espera Bien, así se vio, pues hay que salir de aquí Ok, ahora No 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 ¿Qué está aquí dentro? Vale, fantástico Maravilloso Maravilloso Es tan bonito Ya está, ¿no? ¡Uh! No sé qué hacer Sinceramente no tengo ni idea de qué hacer Aquí vamos a la torre del reloj Voy a dar otra vuelta ¡Ah! ¡Qué hijo de... ¡Qué hijo de esa tancha! Está mirando por ahí Tengo que salir en una de estas Le voy a adelantar Adiós, amigo Me lo acabo de liar súper fuerte Oh, mira a este pobre, tío ¿Dónde está? Pues no sé, tío Ahora mismo Ahora simplemente me queda correr, correr, correr y correr No me queda otra, tío Intentar liársela Ah, de gilipollas tiene pocos Ah, es que ahora mismo, tío Sala de observación Me queda volver de nuevo a... Esta zona, tío Pero... Sala de arte Ah... Tengo que perderlo, tío Es que no me queda otra, tío Me queda... Tengo que perderlo... La biblioteca, tal vez No, lo perdimos Sí Vale, ahora volvió a verme Qué poquito me gustó esta decisión, tío Os lo prometo ¡No! Qué poquito me gustó Qué susto, tío No Creo que está por ahí abajo ¿Quién hace esto? Ah, lo abro Fantástico Vale Nada, lo perdimos, tío No Está ahí ¿Lo visteis? Está ahí Por tu padre Déjame en paz, macho Tío, más cansino, hermano Es que me está... Además me está obligando Me está obligando a... A ir por la zona que no quiero, tío Porque aquí... Abro esta zona Pero la que tenía que ir Era la torre del reloj Ahí es justamente Donde tenía que ir Buah, de venir hacia aquí Me va a reventar Es justamente lo que va a hacer ¿O podemos venir hacia aquí? Tomarnos un poco con calma Maldito desgraciado, chaval Como... Qué pago, tío Maldito desgraciado, chaval Engranaje ¿Esto va a ser para el reloj? O sea que voy a tener que llevármelo Esto, voy a ponerlo aquí Pólvora, pólvora Granada en mano Voy a coger esta Granada cegadora Que me va muy bien Pólvora de calidad Y está el condenado Ahí a tope, tío No sé si dejarme esto ahí De momento Porque tampoco es que me haga mucha falta Pero bueno Bueno, sí Sí, esto podemos dejarlo Porque Vamos a guardarla Porque si os dais cuenta Al lado de la de la seguridad Al lado del depósito de seguridad Hay un cuarto O sea que podemos cogerla ahí ¿Sabéis? No me parece complicado Vale, entonces esto vamos a ponerlo aquí Esto va a ser para el reloj Vamos a hacer un guardadito Por lo que pueda pasar Acabo de bajar Ya no soy yo Te prometo, tío Que eres muy pesado Es muy pesado No tengo tiempo para ti En absoluto Hostia, tío ¿En serio? Me estás dando una paja No pensé que me fueras a dar tanta paja A ver si lo perdemos un poco De vista, tío Aquí no nos ve Te ve Te detecta, tío Aunque no estés Aunque no estés en zona Él te detecta ¿Sabéis? Ahí baja Vale, que lo parió Hostia, eres muy cansino Hermano, tío Pero Movida Cansino Ultra Ultra mega Cansino Claro Pero aquí Mientras te deshaces De él Mira, ahora parece que sí Parece que sí Pero no Mira, ya que estamos Si queréis Lo que pasa es que tengo miedo Que me siga Porque aquí Vale Exacto Aquí No me digas que hay un No me digas que hay un leaker Dentro de lo de seguridad Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Como diría aquel Se vuela, se vuela Vale Parece que lo perdimos Eso está guay Vamos a guardar esto Voy a coger la tecla No me deja combinar Vale, pues nada Es que necesito otro hueco Tío Pero como Vamos a coger esto Y vamos a coger esto Y este vamos a combinar Este vamos a combinar con este Este vamos a combinar con este Y ahora vamos a coger la tecla ¿Por qué? Porque como está lleno de leakers Ya a los leakers les encanta El ácido Pues el problema Como estén dentro Tío Seguramente que ahora están dentro Porque cogimos la La tecla ¿Cuál era? Era 2-0-3 Y había un cuchillo También Cuchillo que me da Absolutamente Hay que salir lento de aquí Bueno, ¿cuál falta? A ver El 1-0-3 Venga Por ser completista Por ser completista Vamos a entrar aquí Para que se resete Sí, justamente Dios mío La presión La presión Vale Pues nuestro siguiente movimiento Esta zona Quitando La sala de descanso Que no podemos entrar Porque no tenemos accesos De la zona del vigilante Pero sí podríamos entrar Desde la zona Renuda Renuda la manivela Por aquí tampoco Puerta del diamante Por aquí tampoco Tendríamos que entrar Bajar aquí Tendríamos esta puerta En el bajo 1 Tendríamos que ir desde Tendríamos que ir desde La sala El despacho del jefe Justamente Ahí está la cerradura Con dial Y creo que esa es la única Llave que nos Queda Esta Esta de aquí Puerta del diamante Además Tenemos que ir Importantísimo Tenemos que dirigirnos A la zona Del reloj Tenemos que llegar A la parte superior A la tercera planta Intentar llegar allí Como podamos Y además ahora Tenemos bastante lejos A Mr. X O sea que no creo Que tengamos mucho problema Pero obviamente Con la entrada De Mr. X Pues por supuesto Todo se complica Bastante El estar perseguido El tener que estar Pues pendiente Todo el día De los ruidos El tener que estar pendiente Todo el día De escapar de él Y que además El resto de enemigos No te No te atrapen Y acabe contigo Pues es un extra Pero bueno Es divertidísimo Es completamente divertido Y un verdadero gustazo El disfrutar de nuevo De este maravilloso Resident Evil 2 Remake O sea que vamos a dejar El capítulo de aquí Muchísimas gracias Por estar ahí Un verdadero placer Por disfrutar De vuestra compañía Un gusto Y hasta por ahí El colega Es que no falla Y os invito A continuar la historia De Claire Redfield Aquí en Raccoon City Y si más Like si os gustó Dislike si os gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos